Iniciamos con una denuncia de una organización de derechos humanos que señala que después del conflicto armado interno en nuestro país, cerca de 1.500 guatemaltecos han muerto a manos de policías nacionales y otros agentes del Estado. Además, subrayan el hecho de que existan muy pocas condenas por estos casos. En el Ministerio Público hay 6.805 denuncias contra el Estado por muertes extrajudiciales. De esas, 5.392 se presentaron de 2009 al 2011 por asesinatos a manos del Estado durante el conflicto armado interno. En 1.413 son post-conflicto. Ya sea porque han participado agentes de seguridad policial del Ejército, funcionarios de gobierno o bien por no actuar, por ejemplo, conociendo violaciones a derechos humanos cometidos por algunas juntas de seguridad comunitaria, se culpa al Estado de estas muertes. Las víctimas, la mayoría de veces, son jóvenes, personas de la diversidad sexual, trabajadores del sexo o supuestos pandilleros. Continuamos culpando a las víctimas de lo que les ha sucedido, ¿verdad? Ah, era por lo que hacía o saber en qué estaba metido o se lo merecía, al punto de llegar a escuchar comentarios. Ustedes podrán encontrar documentados en la investigación que dice que deberían haber más muertes como estas. De esos casos, menos del 1% ha recibido una sentencia. Además de reformar el Código Penal y hacer más grande la pena por este delito, Caldeh recomienda lo siguiente. También que el Ministerio Público cree la agencia fiscal especializada en delitos contra la vida de adolescentes y jóvenes cuando los crímenes involucren violencia grave en contra de adolescentes y jóvenes. Y por último, que se eliminen las juntas, comisiones y o comités de seguridad ciudadana. Del promedio de 6 mil muertes violentas que hay en Guatemala al año, se cree que la mitad se trata de jóvenes y por las características, la mitad de esas muertes podrían tratarse de asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, se cree que el 75% de esas muertes no son denunciadas ante las autoridades. Por una Guatemala en paz, Cladis Ramírez y Jorge Hernández.